Hola a todos mis asadores, espero que estén muy bien, mil mil gracias por todo su apoyo Ya saben que siempre ando eligiendo y leyendo todos sus comentarios Así que aquí les dejo algunos de los comentarios que elegí para mandarles un fuerte saludo Mil mil gracias por todo su apoyo No olviden siempre dejar su like, dejar su comentario, aunque solamente sea un hola sad ¿Cómo estás? o saludos, yo doy corazón y los leo todos Y vamos a poner una meta de likes para este video ¿Qué les parece? Hemos estado rompiendo muy fácilmente las metas de 4 mil y 4 mil 500 likes ¿Qué les parece si para este video 5 mil likes? 5 mil likes, yo sé que se puede, por ahí tenemos un video con más de 10 mil likes Todos los demás son arriba de 6 mil likes, así que este video 5 mil likes Yo siento que está fácil, así que por favor y ya saben, sigan apoyando Y de esa forma les sigo trayendo más contenido Ya tengo aquí afuera las iguanas del buen Doc Vamos a hacerles una buena limpieza que tienen aquí como que acumulada, muda Un poco de comida, entonces vamos a sacarle todo eso Que tomen el solecito Se distraigan El buen Marcelito no quiero sacarlo, de verdad, ya se los dije Me da un poco de miedo que se vaya a echar a correr Más aparte, tenemos a Jack por allá ¿Para qué nos arriesgamos mejor? Ya después veo la forma de sacarlo Vamos a apurrarnos para hacer su encierro de exterior Mientras nada, vamos a estas Que quede todo esto súper, súper limpio Listo, ya quedó bien, bien limpiecito Perfecto, ya les puse su verdurita Y pues las veo contentas Pero sí, al final de cuentas ellas están acostumbradas a estar afuera Estar en el sol Y pues me dio una gran idea este tipo de jaulitas Así como para las otras iguanas Para sacarlas Porque pues sí, ahí se ve Aquí claramente se ve la diferencia de una iguana Que le da sol directo a las mías Pues ya la verdad casi no la saco Pues por lo que pasamos con Blue Porque son animales demasiado grandes Porque no tengo un espacio así Me gusta esto porque Digo, hay que probarle Ah, miren aquí Hay que arreglar algunas cosas de esta De esta jaula Para que no se nos vayan a escapar Obviamente Este Y tengo que ver qué tal funcionaría Algo así para las mías Porque recuerden que los animales se ponen nerviosos Vean por ejemplo esta iguana azul Esto, así llegó esta iguana Lo mismo Blue Y lo mismo Bubba Las iguanas azules como que son demasiado nerviosas Y miren Se tallan el hocico en las mallas Por los mismos nervios Entonces vamos a ver qué tal funcionaría Algo así con mis animales Chiste es que no se maltraten tanto Pero algo así me encanta O sea, súper práctico Súper fácil de meter y sacar Obviamente mis iguanas son mucho más grandes Por ejemplo Juana, Maléfica No podrían estar en un espacio tan pequeño Pero algo así ya para exterior Me encantaría Se me hace una gran idea para tener iguanas afuera Y en las noches simplemente con un plástico De tipo invernadero Sus focos para que mantenga caliente Y estaría perfecto Aquí mismo se pueden estar hidratando todo el tiempo O sea, con la misma manguera Mojas Y vámonos La hidratación es muy importante Con todos los reptiles Pero con las iguanas Es sumamente importante Por tanta espina dorsal Por todas estas espinas Que tienen aquí al lado Una falta de humedad Hace que todas esas espinas Generen muda retenida Que se les queden ahí las mudas Y se genere Pues es como una liga En un dedo Entonces eso genera Que se pierda la circulación Y que tarde o temprano Se genere una gangrena Y se caigan esas espinas dorsales Así que la humedad En iguanas Es sumamente importante Someterlas a baños Subir la humedad ambiental Entonces acá afuera Con la manguera Empapas completamente Unas dos, tres veces al día Mientras estén aquí al sol Sus buenas tinas Porque eso sí Ya lo han visto con mis iguanas Tienen tinas y todo Y ninguna se mete Entonces mejor Manguera directa Buena humedad Y te evitas todos esos problemas De muda retenida Y miren nada más Los colores tan bonitos Que genera el sol directo Vean este iguan azul Yo quiero que Blue y Bubba Tengan estos colores Entonces vamos a A comenzar con La construcción de estos Tipos de cierro de exterior Lo más pronto posible Y tenemos Una visita el día de hoy Aquí en el criadero Ya saben que casi no lo traigo Pero dije Ves Hay que nos venga a visitar Que salga Y se despeje un ratito Que camina en el pasto Este pequeño Vándalo Esta pequeña Comadreja Luego en Logan Ser un ratito Que camina en el pasto Que le dé el solecito Le hace mucha falta Este gordo ¿Verdad gordo? En este tipo de detallitos Son a los que uno Se debe de fijar Cuando se tienen Animales afuera A lo mejor uno pensaría ¿Cómo crees que va? Se va a salir por ahí Pues no lo crean No lo piensen Créanme que lo hacen Y muy fácilmente Entonces Nunca Nunca subestimen A sus animales Nunca piensen No pasa nada Porque si pasan las cosas Ya se los he dicho Muchas veces Siempre es Mejor prevenir Miren aquí Siempre es Mucho mucho mejor Prevenir Que lamentar Aquí ya se rompió La malla Pero No hay así Acá igual Miren no sé si La malla haya estado Rota O las mismas iguanas Ya la reventaron O Marcelo Con el peso Porque Ugalde dice Que aquí arriba Es donde Donde él dormía Entonces Siempre Siempre Tengan Mucho cuidado Con sus encierros Cuando se tienen Animales Afuera ¿Qué pasó Marcelito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Te trata la vida? Con tus nenas ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Dónde estoy chingada? Ahí ya la había chingadita No la había Ahí estaba Abajo de todas Bueno Marcelito Se ha comportado Bastante bien No he hecho Ni por Reventar la malla Ni por salirse Nada Nada Lo veo muy tranquilo Como les dije En el video Anterior Pues Ugalde Y Nancio Me enseñan A ver ¿Cómo se pone? Porque no está Acostumbrado Al encierro ¿Quién sabe qué? Pues él está Como si nada Así que Las hembras Lo mantienen distraído Y como pues aquí tiene Sus puntos focales Como por la ventana Puede ver el jardín Entonces yo creo que Que se siente a gusto Tiene comida Tiene Pues puntos focales Con un bebé Etcétera Yo siento que Marcelito Por eso está Tan tranquilo Esperamos que conserve Ese carácter El tiempo que esté con nosotros Porque no me No me gustaría Para nada Tener que batallar Con un animal De ese tamaño De verdad Que el día No rinde Pero para nada Nada, nada Ya tuve que meter Miren Otra vez a las iguanas Aquí fueron ¿Qué? Dos, tres minutos Ya las tuve que volver a meter Logancito Ya también Anda acá adentro Porque todavía hay sol Pero ya no pega En el jardín Entonces ya mejor Tuve que meter A los bichos Ya mejor Ando de chef Ahorita puse A descongelar La rata para mañana Para la pitombola Ahorita vamos a alimentar Cucarachas Vamos a darle A Lilith Que ya salió de muda Entonces ya Vamos a ver Si nos acepta conejito Y acá tengo Toda la rata Para carnívoros Para varano salvator Para Rosco Para nuestro alligator Por acá para berserker Entonces pues ya Así de rápido Se nos fue el día Ya tengo la comida Toda lista Para alimentar Y unos platanitos Para dar A Ragnar Y a las tortugas Dragón Ahora que vino El buen Doc Ugalde Me felicitó Por como se veía Lilith Porque pues ya Ha crecido bastante Si notó un cambio En su tamaño De cuando hicimos Pues lo de la apuesta A la fecha Si se Se notó Un gran cambio Un gran grosor En En Lilith Entonces pues bueno Yo ya pagué mi apuesta Ya fuimos a comer Llevé Invité a A Ugalde Y a Nancy A un restaurancito De mariscos Que hay por aquí Muy muy rico Así que yo ya pagué Mi apuesta Y pues bueno Queda la apuesta Para Yo le había dicho Que si para el 2000 Este año 2022 Pero me dijo Que mejor Lo dejemos para El próximo año Para 2023 Entonces vamos a ver Que tanto Puede llegar a crecer Lilith En todo este tiempo Y pues lo que Les había comentado Lilith Está comiendo Conejos Ya bastante grandes Miren Entonces pues A seguirle dando A seguir Creciendo A esta nena Ten monita Ten 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 Yo sé que tienes hambre Se lo vamos a dejar aquí Y ahorita seguramente Que lo huela Ella se va a acercar Porque pues si Ya hizo la muda Su piel ya se ve Completamente Pues Brillante Ha estado muy Pues opaca Pero pues ya Ya quedó bien En estos días Yo creo la voy a sacar Al solecito Que se estire un rato Que nade Le vamos a llenar la tina Para que nade Que se distraiga un poquito Creo que Cuando se tienen serpientes Tan grandes Pues digo No se puede tener un terrario Bueno Se debería Pero pues no todos Tenemos la opción De tener un terrario Tan grande Donde quepa ella estirada Como en Ahora que fuimos Al African Safari Terrarios tan grandes Pero pues si No se puede tener Un terrario tan grande Pues si al menos Hay que sacarla Para que se estire Camine un poco Se distraiga Quiero mostrarles algo Que he estado haciendo Aquí con Berserker Lo he estado manipulando Diario 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 Sin Sin excusa Obviamente Vean como tengo las manos Lo he estado manipulando Sin guantes Porque pues los guantes Como que siento que Lo estresan Estamos todos rasguñados Todavía es O sea Vamos paulatinamente Vamos de poco en poco Míralo Ya vieron como Está súper enojado Pero Pues nos estamos aguantando Coletazos Rasguños No nos ha mordido Afortunadamente Porque estos animales Cuando muerden Híjole Se quedan Prensados Ahí al Al dedo También vamos Poco a poco Aquí Lo Berserker Soy yo Soy yo Soy yo bonito Miren Miren Esto es lo que He estado haciendo Con él Tranquilo Miren Ya vieron Si se pone el brinco Y todo Pero miren Ya me deja Tomarlo Miren Ya vieron Obviamente Los rasguños Son porque Los saco Y pues con las dos manos Lo manipulo Y pues ya saben que Quieren caminar Y todo Pero ahí está Miren Esto es lo que Hemos estado trabajando Con Berserker De poco en poco Perdonen Si Ahí está De poco en poco Es lo que hemos logrado Con él Y me da mucho Mucho gusto El ver que Puede Puede Que disminuy Disminuyamos Un poco Su mal genio Espero Cambiarlo Yo Que más quisiera Que tuviera El carácter De De Rocco Y si no Pues mínimo esto Que nos bufe Y todo Pero que ya Que se le manipule Le baje Y no se ponga Tan tan intenso Como Como estaba Que suelta Suelta Y suelta Coletazos De hecho Ya le falta Un buen tramo De cola Por lo mismo De que peguen En todas partes Ahí si No se puede hacer Nada al respecto Pues le pega El cristal Uno Incluso Nada más Pasa a su lado Y suelta El coletazo Y al pegar El cristal En los bordes Filosos Pues se corta O en los troncos Y pues Ya le falta Un cacho De cola Déjame ver Si Digo Si es la punta Pero miren Ya no termina Tan en punta Su colita Si le faltan Como unos Serán unos Tres centímetros Yo creo La parte más delgada Esperen Dejen Miren Ahí se alcanza a ver El cacho Que le falta Pero pues bueno Ya ni modo Yo solo espero Que este chiquitín Mejore su carácter Y algo que si he notado También es que ha crecido Lo hemos estado sacando Al sol Le ofrecemos mucho alimento Ya no vomita Con el alimento Incluso lo manipulamos Y le damos de comer Y el come Sin ningún problema Y lo que siempre les digo El sol El sol es Super super importante Miren Lo voy a colocar Tranquilo Tranquilo Muy muy despacio Voy a sacar mi mano Despacio 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 Oh Bueno De poco en poco Me asustó Fue más el susto Que el Que el golpe Si me dio un buen Trancaso Pero fue más el susto Pero así es Como estamos trabajando Con este Pequeño Demonio Bueno Espero que Algún día pueda tener El carácter De rojo Aquí está Se pone Como les digo Un poco loco Vean nada más Santo Oh Chicotazo Que me metió por acá Este Así como se ve Así arde No solamente está rojo Sino también está Hinchado Del santo Chicotazo Que me dio Pero miren Así es Como estamos avanzando Con este pequeñito ¿Verdad? Movimientos Muy muy despacio Porque si yo muevo La cabeza rápido Se enoja Si muevo las manos Rápido Se enoja Le hemos ido Agarrando un poquito El modo A este chiquitín Y hay que aprovechar Ahorita que está pequeño Porque ya cuando crezca Y esté el tamaño De Loki Y con ese carácter Ya no vamos a poder Con Loki Ya es imposible Trabajar Pero miren Con este chiquito Esto es lo que hemos logrado Estoy muy contento Con esto Ouch Esto sí que duele Me metí otro En el mismo lugar Vente Coco Ven Más o menos Quiero ver Hasta dónde llega Ay Le di dos ratas Para Medirlo Así como Lo hemos hecho Con chimuelo Quiero que llegue Más o menos Aquí Para ver cuánto Abarcaría Ven Ok Está aquí Más o menos Por ese cuadro Ok Por donde está Esa tabla Va que va Vamos a medirlo A ver cuánto Es que mide El buen roco A ver Aproximadamente Más o menos De ahí Hasta acá Son Uno Sesenta Y tres Aproximamente El buen roco Mide Uno Sesenta Cerrémoslo En uno Sesenta La verdad es que es Algo bastante grande Ya casi me alcanza Ya casi está de mi tamaño Eso me encanta Me encanta el saber Que mis animales Crecen Que se están convirtiendo En animales Bastante Imponentes Y pues aquí se ve El resultado Del buen cuidado Que pues les damos ¿Qué quieres? Mi micrófono ¿Qué pasa? Me encanta este muchachito Algo que me gustaría También sería Medir Al buen Loki Para saber Cuánto es que mide Y ver Quién es más grande Yo siento Que el Loki Está mucho más ancho Mucho más corpulento Pero pues estaría bueno Luego Cuando lo vea Por acá abajo O algo Porque aquí está Medio complicado Y ya saben Que él no se deja Ni acariciar Ni sacar Ni nada Pero un día Que lo veamos Por acá abajo Caminando Ver más o menos De dónde A dónde llega Y sacarle Un aproximado De De su talla Reignar Ve lo que te trajimos Muchachito Te venimos a consentir ¿Quieres? ¿Quieres un plátano O no quieres? Uy se va a romper Anda Eso Guárdale Eso Mi amorcito Qué rico Oye No lo tires Oye Estás bien Menso Estás bien Menso Mi amor Ya otra vez Estás en muda Sigues creciendo También va a ser Un monstruo Miren ahí Los dedos Tiene Un poquito De muda Ahorita se la quitamos Todo su encierro Está bien mojadito De hecho ahorita que la abrí Luego luego se siente El golpe de calor ¿Qué pasó bonito? Ya les digo Qué temperatura Estamos manejando con él Que lo tenemos Tan contento Y tan consentido Este gordito Le voy a poner por acá El plátano Deja ver A ver Esos dedos A ver Ven acá Ven acá Déjame quitarte esa Esa muda Ven Ven Vamos a ver Qué temperatura tenemos con él Las temperaturas Que estamos manejando Con este gordito Puntos focales Desde Ay oye Hasta 34 35 grados Por ahí ahorita No me voy a irse a morder Tengo que tener cuidado No me voy a morder Temperaturas generales De Unos 20 30 grados Mínimas de 25 26 grados Súper consentido Este Este muchachito Vamos a aprovechar Que ya se subió A comer Su plátano Para Eso Hay que estarle Checando Siempre Siempre A sus reptiles Cuando vayan A A estar en muda Siempre Súper Súper Importante Que chequen Los dedos Y quiten La muda Mucha gente dice Ay Por si solo Se la podría quitar Eso es muda retenida No mis amigos Es para prevenir Que se le quede Aunque sea Poquititita Digo Si se les puede echar la mano Que mejor Porque por muy poquitita Que se le quede Aunque sea en la base de la uña Puede perder La garrita Entonces Siempre Siempre Que vean A sus animales Con un poquito de muda Se la pueden quitar Sin ningún problema Voy a quedarme aquí Otro ratito Voy a intentar quitarle Ese cacho de muda Que tiene todavía En el otro dedo Porque no se lo quiero dejar Y ya saben Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejarme su apoyo Dejarme su like Dejarme algún comentario El que quieran Y si tienen suerte Puede ser elegido Para que aparezca En el inicio Del siguiente video ¿Vale? Así que Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los queremos Y les salió Ragnar Eso Los queremos Bye Chau Chau